Hola ¿Qué pasó? Hola ¿Dónde salió usted? A mí me salen, tú sabes que salen A mí me salen, tú estas en el 100 también ¿Esto es 100? Sí No, me salen con el 87 88 ahora A mí me salen 100 Y no sé si, yo soy el 87 y salen 9 Ahora Javi está en silpa a mi A mi me sale saliendo bien rápido Ahí está internet de 1 Giga, eso es lo que hay Si me cambiamos de más Florida, ahí internet de 1 Giga Porque el motherboard que yo tengo es de 1 Giga y el motor también Bueno, es de 3 Giga, el motor también Ah bueno El Mio, el Wallet no llega hasta Hasta 20, pero el que tengo puesto es 5 Giga Pero de lunes a adelante, es bueno, no voy a ir para que me pongan hasta 20 20, 20 Mb, más que 10 Mb 20 Mb Yo tengo ahora mismo 100 Mb ¿En serio? No, una Mb no hay Y ampli Te pido 1 Giga Tú sabes que 1 Giga son 1000 Mb 10 Mb Ahora en Puerto Rico aquí está una de estas que están poniendo eso Todo bien, todo bien Este tipo ahí lo puso en el Facebook Sí, pero ahora mismo están metidos en San Juan Están poco a poco saliendo y poco a poco, más lento que una cucaracha de abajo Permiso Dime, dime corazón ¿Qué pasó? Nada Es en serio Derrupción, derrupción ¿Qué me iba a decir? Usted es la derrupción ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Para esto? ¿Lo están comprando o qué? Sí ¿Ya llegó a mi mesa ahí? El Dumbin Yo me veo solo aquí Pues si es High Yverly entra tu apertura es duro tan bien como este voy a cogerle el blue que vea todo por favor me ayude en blue a todo para el el atrox tu sabes esta foto vip para que tu vea papi un serrucho medio a mi una boquillita una boquillita si a quien no una de lao me voy afuera mi gente me voy afuera viene viene no no voy para y me dicen siempre para trabajar 6 meses para que ella no se ya me lo dijo ella yo estoy corriendo de de north carolina para correr del frio si pero no es ahora es 6 meses y cuando hace frio me duele el carajo bueno lo vas a hacer javi lo vas a hacer es que la amiga mía está trabajando para allá me dijo si tu quieres se mueve se mueve a hacer una vez 10 y trabaja 6 meses para ir para ver algo porque eso es lo que ella hace ¿sabes? la estoy pensando la estoy pensando pero se ha escuchado bien la idea javi es espectacular imagínate la luz la cara salida esaish casa la hora piso aun y en por eso le daba un cartazón más acuérdate que yo no estoy como rexar que se debe tomar la jungla tiene que estarle un poquito más al principio como estaba arrancando hay que estarle un poquito más si las hadas de nuevo pues dios si puedo no puedo ir a mano hay que ver el poder jala a cualquiera mierda mami mira la gorda se está chocando aquí con todo esto la verdad es que esa mierda me encabrona el delay nuevo se lo hicieron el delay el de no necesitarlo el delay ahora si me lo lleve mucho más contra la arrieta que pasa que paso que paso suave suave me está haciendo de hoquilla adios adios lo ha dicho de nuevo adios le dice el rey del cosquilleo jajaja 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 cosquilleo estudio para que su hija ya que hay que estar en la escuela se hacía con mi vento de espera voy a ver aquí en pata para que me vaya que todos me mata ahí te va cantar yo todos los días ¡Vuelve! ¡No! ¡Cartea! ¿Dónde viste? ¡Javi, por favor, vuelve! ¡Y explícame! ¡Hacemos un cario Knife! ¡Quintazo! ¡Ay Dios! ¿Cómo me muero, Jesús? ¡Qué bueno que se la vio el monstruo ese y nos pudo matar! ¡Duerme, Venece! ¡Duerme! Tranquila ¡Duerme! ¡Que la vida sin ti es lo mismo! ¡Siento que cae con la misma! ¿Qué pasó? ¡Ahí está Warwick! ¡Ahí está Warwick! ¡Ya está Warwick! ¿Pero cómo que te fuiste? ¡Venga! ¡Venga! Bueno, tú miras el mapa ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es como que lo dolió! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡Tienes que jade por las manos y mirar el mapa! ¡Sí! 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 ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡Sí! ¡Instrumental! ¡Sí! ¡No te deje! ¡Jeje! Me da la guarda! oh! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? Voy a traerles a la puta ahora ¡Ah, mala mía! ¡Vállate! Atrox, papá, estoy bien lejos de ti Está pidiendo el melee Voy para allá, voy para allá ¿Qué? Guardaron el bus de abajo ¡Ey, ey, ey! ¡Bus, bus, bus! Cuidado, cuidado, para atrás, para atrás Esta tipa ha desaparecido aquí Están en Dragon Están en Dragon No, por ahí están en Dragon Chequeen en Dragon Están en Dragon ¡No! ¡Me tira a matar! ¡Me tira a matar! ¡Me tira a matar! ¡Javi! ¡Me tira a matar! ¡Me tira a matar! ¡Javi! ¡Me tira a matar! ¡Se cagó el popole! ¡Me tira a matar! ¡Me tira a matar! ¡Esto es lo que calienta! ¡Esto es lo que calienta! ¡Esto es lo que calienta! ¿Quién tiendra con ellos verdad? ¿Oyeron ellos? Mami cuando pueda puedes darte la vueltita por bot Si, puedes caer ahí Ahora mismo, ahora mismo me comen la nana, estoy en levesé como ustedes y nada de eso Claro, tienes a Master G cabrón, maldito hacer No tengo rex ahí, claro que estoy grabando, ahora mismo estoy escuchando todo lo que están diciendo cuando te has grabado Y este video va sin editar para adentro, papá Jaymover Jaymover Este no, este era porque Esta es la Cookie Monster Va para adentro, si ¿Eh? No, 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 coquillita Tira ahí, tira ahí Plop, plop, plop Ay diablo Estaba ponerme ready un momentito aquí Para que Matelleta es la más que rezar y mucho más Ah no, pero este tipo pide ayuda a este... Cuando está muerto pide ayuda al condenado Si mira, se puso a pedir ayuda cuando estaba muerto mira este si quieres tu sabes poner un ganchito aqui para comer un popola de enduro a quien? la harry esta, la mamizón es esa de harry a ver voy a estar por aqui cerca, avisa a ver después, después esta apareció a ver, bueno ahora si tengo level 6, papá ahora si no, no ahora si que voy a jugar diadre diadre el atropeza es una mierda game over, papi bueno, como que era jay o warwick, pero el atropeza es una mierda si hubiese dejado me hubiese ido yo fíjate de eso a ver eso es, tu eres la bestia uy jaja tu eres tu como me dices tu eres tu no te preocupes dejado soñando fue para esa, fue para esa para tu ya tienes ahi para que corras porque venia de arriba y de abajo pero cae los en 10 segundos, 10 segundos que tengo ulti 10 segundos que tengo ulti espera, espera, para un poco para para 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos 10 segundos, vamos, vamos, vamos para Kuki, para, para para Kuki, dale Kuki dale Kuki ahhh 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 dale Kuki dale Kuki dale Kuki pero si yo le estoy mando el puto ahhh diadre ay bien molesta cuida con Kuki que esta molesta que estamos haciendo muriendo yo estoy muriendo como un perro aqui perro sato dirai perro sato asi es mito estoy haciendo una sateria aqui Javi sateria ya ya bien mala recuerde el rey este si el rey este ina mi oh dios jaja bueno bueno no La industria nos coge, pero... ¿Ve? ¿Ve? ¿Y los dos? Ay, estoy la viando. Viste, igual está bien duvido. Mira, yo no sé por qué siempre que yo uso a... Ahí yo a este, a Master G. No sé por qué todo me sube lento. O sea, para matar y todo es bien lento. Ahora a este, guardean, guardean. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Está en el Drago! ¡Está en el Drago! ¡Está en el Drago! ¡Está en el Drago! ¡Que lo pongan porque yo no tengo vida! ¡Vámonos! ¡Vete, Kuki! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, Kuki! ¡Corre! ¡Corre! ¡Exacto! ¡Oye! ¡Ya tengo el primero! Fue un mal foco. Por poco me mata, pero estamos allá. Si te hubiese quedado dando Tati, en vez de seguir mami, te hubiese matado. ¡Ey! ¡Voy para base, Kuki! ¡Voy para base! ¡Voy para base, Kuki! ¡Voy para base! ¡Estamos ready! ¡Voy para base! Este... Este se fue. Malmi se fue. Malmi se fue. Malmi se fue. Malmi se fue para medio. ¿Cogieron dos dragones ellos entonces? ¿Verdad? ¿Cogieron o coyeron el Drago? ¿No saben? última al hueón. ¡Y los eh! Veus, mira que se la mato! Alright... Todo me middleaba. Ah... ¡Bien... Bien! Tenia el plan. Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira ¿Tú sabes que es un vuelo? No está, claro, no está Si Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Bien, bien, bien Corre, corre Ay Ay Llévate el doble, doble Síguelo, síguelo, síguelo Pero ahí, eh No, papi, yo no flashe Ese es el de ataque a Ben La magia, la Q, perdón Ah, ella flasheó Ah, que irá a H No, papi, yo no lo estoy prendiendo ya No, papi, yo no lo estoy prendiendo ya Ah, yo sé que esté flashe Pero me mataron porque Me tiraron doble contra Sí, cabrón Es espírido, pero Vete cogiéndole bien a este Cabrón Vente, vente a donde a mí Ven, rápido, ven, rápido No puede, es bello, cabrón What? Qué clase Qué Cabrón Donde, no, él lo hizo la última hora y le di el paso por el stop cocina Donde está Pastelante Sigue al frente, al frente Sigue los cookies Sigue los halos Pichea, pichea Cilindra No los halos, te da cosquillita que vas a morir Tienen estrés, chicas Ese es el demasiado intenso Mira, 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 mira A los Shays of Grey Mira a Mil, venga a Mil Se fue a buscar Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo Oh Dios, hay dos aquí Me vieron a mí, Dios mío Tieroso, es el mejor flash de la vida Mírculo, está bien Oh, oh, viene aquí Mío, oh, qué perra No se vi vuelto si estaba caminando Qué cuquita más perra Dejó el kill Oh Dios, oh Dios, otra vez Sígueme, sígueme Corre, 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 me mataron Me mataron, me mataron, me mataron Gracias, gracias, me voy, me voy Gracias, caballo, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, salvo de fundillo Te puede fallar, loco Va a ser rico Mira, aquí la derecha Pero el terreno está ahí Mira, el terreno cuando sabe So, hey El red está ahí, este, Raymond Raymond El red, sí, estaba ahí ahora mismo Hermano, que lo hayas cogido, lo dudo Espera Kuki, no le de, Kuki, no le de No, no lo va a dar Mira, acá está en el video Mira, el terreno cuando sabe Vamos a guardiar esto aquí Espera Ay, ay, ay Eh, eh, eh ¿Por qué no tiré la fucking braza? La tiró Pero, ¿para dónde vamos a hacer? Dios mío Me hicieron de todo Para pararme Jalo, Kuki, jalo No, no tengo No tengo Sí tengo Sí tengo Eso es Tuyo, Javi Tuyo, Javi Eso es Se dicen las bestias humanas Sí, bueno Pero ahí, pero dale Pero olas Sí Yolo ¿Qué está la bota? ¿Qué está la bota? ¿Qué está la bota? Este, vengan pa' luego Cuando me puedan Yo voy pa' luego, yo voy pa' luego Dale Ya llegué Aterrizo ahora ¿Qué está la bota? Sí, eso mismo va a ser De hecho, me tuve que comprar la bota, mano Porque el Vikingo Ese también rápido Siempre me coge El ulti, papi El ulti De verdad Vale, que ese Me lo voy a Llego a llegar aquí Ahora aquí Pues otra cosa persona Ahí está Ahora al top, al top La高ura i Seee Oh jaja Este容 Este crisx Cuando me está Mirá,这是 WOG hackers priください WOG hackers WOG спис Llego Vamos 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 Oh Dios X ahhh que se cago javi no javi no ayúdalos a ellos ayúdalos a ellos primero javi para allá javi 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 pero esta aquí oh dios Ya, cabrones. Ahora tengo que ver lo bueno. Buena, buena, la vallo. Y yo defendiendo bofeta. Claro. Tengo cartero con plan B. Los ETA me tiraron a mi, cabrón. Me metieron, me gastaron todo. Usé gil y como quiera me mató, cabrón. ¡Oh, Dios! ¡Curre! ¡Curre! Ven acá, ven acá, ven acá, vente, vente. Gracias por el roba kill. Mira, ahí está. No, 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 no. Está bien, tranquilo, tranquilo. Ya sea, un bofetón. Cabrón. ¡Curre! 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 Mira, mil, 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 mil. ¡Mil, mil! Por ahí, por ahí. Viene la, la, la cosa tipa esa. La, la, la miscorazón. ¡Curre! 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 ¡Te vas, boba! ¡Tú! ¡Ay! ¡Pum! Sí, pero ahora mismo, mira quién está ahí. Tú no tienes hosté. El hosté es cada 30 segundos. Sí, pero vamos a pillar, cabrón. ¡SÍ! Vente Warwick Vamos para vos Voy para allá Diante va a llevar la torre Me cago en nada más Diante va buscando bien duro Si me meto me mata chicos Si me meto me mata verdad que si Seguro Puedes meterle yo le tiro tambien Pues ya se fue cogiendo Empujate ese men Cuidado por ahí va este Mala amigo ustedes Mira la por Ah cuidado me pichea Ya estoy chequeando Lo he visto tranquilo Que ese es el de la que esta dando cátedra Vamos a coger el red Viene para donde es mi ahora De hecho para la meta 11-3 cabrones Vamos a cogerla Aunque me maten Vamos a cogerla Aunque me maten Lo que viene ahora Infinite Edge papá Que tu te compraste eh Tu tranquilo Juega Si te compraste lo medes primero Cuando sale el Chief Jejeje El primer primer proyecto que yo jugaba Era este Y antes mataba Lo usaba siempre 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 Y yo mataba con el fácil Pero dejé de usarlo papi Y olvídate Yo soy yo Entrando Ahí Mira 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 mira, dragón, dragón, yo loco, yo loco, 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 loco mira, yo espero no morir el dragón este, pero velen por ahí, velen por donde ellos vienen, velen las entradas para el dragón, porque si no me van a hacer el amor con ropa a mí, si tengo el flash aquí preparado espérate en esto, espérate en esto aquí, espérate en eso, loco la cara del tipo ese, del gordo, la cara del gordo ese es la piedra donde? en la piedra ahí, en la piedra ahí, está la cara del gordo ese avanza, ah si es verdad, Bart salte de ahí detrás salte de ahí, está huaseado pero va a ser al frente mío, va a ser al frente mío no 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 pero no yo tengo static la va a haber que hacer backdoor intenso mira abajo abajo si yo lo cogí ah sorry oh dios diantre me dio por ahí claro mataron a un inocente ya esta en cansa el viaje era malo y te mueve y lo siento rápido es asi chips dale en pri para higa, si en pri para higa tu esta arriba a ver para higa y vamos a dar back que? apá te te tiras a un trinque de gusto nunca vienes eso que era el lapido eh? yo estaba aqui con este grande con quien? que lo que eres? hey hey que paso? Mira Javi, somete la ley, Javi, somete la ley, mira, mira, mira aquí, güey, güey. Oh, la dura, la dura, la dura, la dura, eso se llama Tavento, eso se llama Tavento. Tavento, me voy a caer contigo. A ver, tú tienes esto grabado, ¿verdad? Ah, yo estoy grabando todo, no sigan esto, yo tengo todo grabado, estoy grabando el juego entero. Tienes que poner eso en replay. Oh, Dios, ¿qué hago? ¡Ey cuidado! ¡Joder! ¡Jajajajaja! ¡Ale, caiga! ¿Tú lo llevas? No, no me llevas ¡Diante! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me estoy dando antes! ¿Por qué el monte me llevaba a mí? ¡Joder! 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 ¡No Ccksure el brazo! Bueno… lo voy a ir puesto y yo no sé Un minuto Y diez Para el dragón Digo, me está por aquí arriba Mira esta Opa, opa ¿Qué? Ah 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 Buena Kuki, buena la dura Puse el despecho para nada Me voy, me voy Me voy, me fui Me fui Me fui, que conste, lo hice Hago rico aquí Al frente de ellos Al frente de ellos rico el papi Si el durote Al frente de ellos Válido Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Me voy Oh Y la jalada del siglo Se me olvidó Se me olvidó ¡Más! 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 ¡Vamos a ver este! ¡Vamos allá! ¡Más! ¿Dónde vamos a bajar o bajamos al hico? A ver, ¿no? ¿Y cómo lo cogen ellos? ¡Ah, mierda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Atrá! ¡Atrá! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Me hace para el carajo! ¡Sí! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mato de red y me voy para abajo! ¡Tengo vida! ¡Ah! ¡Viste! ¡Tengo vida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Guardieron Baron! ¡Ese mismo van a hacer Baron! ¡Me la no! ¡Pues aquí! ¡Nos lo vean, aquí! ¡Es que te al ver y no haces caso! ¡Aberto te cirónreek! ¡Me es que tanto van a matar! ¡Undos váyase! ¡No os lo van a aclarar! ¡Mirly! ¡Vanle andando! ¡Ese se espera! ¡El es así! ¡Alo Wilson! ¡Alo Wilson! ¡Eso es así! ¡Alo Wilson! a los Wilson millonetas por favor no no se sabe este cabrones atrox se cree el dios nos robó el Kizzy se quedo atrapa y cojo brinco y nos hizo la mierda esa mira vamos para allá vamos para todo vamos para todo si ese quedo atras y entro y lo cogió el ahora vamos para allá porque ahora vamos para allá ahora vamos para allá porque vamos a ver vamos a ver la grabación va a ser R porque la grabación y adelante ay cuqui a tu lado cuqui No tengo el puto brazo ¡Dios mio! ¡Cookie siempre! ¡Dios mio! ¡Cookie siempre! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Cookie siempre! ¡Que hace un truco para con dos! ¡Unde todos los botones! ¡Que se me ha quedado! ¡Que se me ha quedado! ¡Que se me ha quedado! ¡Mi oreja duele! ¡Ay tío! ¡Vaya para atrás! ¡Hace el hip-pong y tira el brand! ¡Uy! ¡Le hemos quedado bien! ¡Dani! ¡Que le hice el Gopan! ¡Para comprarle el hip-pong y tira el brand! ¡Uy ya! ¡Esta aquí! ¡Glan plan va para todo! ¡Glan plan va para todo! ¡Batam! 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 ¡Hace el hip-pong y tira el brand! ¡Atrón! ¡No tenemos tanque! ¡Y tu te vas a dar niño! ¡Es el papel! ¡Solo haces! ¡Jejeje! ¡Es la verdad cabrón! ¡Es la basura! ¡Es la verdad cabrón! ¡Es la verdad cabrón! ¡Es la verdad! ¡Hay un pequeno! ¡Batam! ¡Solo haces! ¡Batam! ¡Batam! ¡No me lo haces! ¡No me lo haces! ¡No me lo haces! ¡No me lo haces! Gracias por ver el video.